Silencio en la sala Atención Anda suelto un bandolero No viene por tu dinero Viene a robar tu atención Yo soy así porque quiero Si quieres dime ratero Por robar tu corazón Yo soy fan de tus traseros Pero le falta atención Y le voy a dar atención Ella no pide dinero Pero tengo que gastar Todo lo que ella me pida Ya que todo me lo da Yo tengo que hacer dinero Más dinero de verdad Más dinero por si muere Poderla resucitar Si la pongo en cuatro le meto tres Si tú quieres llego a donde tú estás Ella porque tiene los veinte Tú no, tú eres menor de edad Santa clope está en la vida Que hace más salud, más felicidad Y en enero manda dinero Porque en febrero voy a querer mala Trato bien pa' que se enamore Aunque no quiero Quiero que me quiera pero que me colabore Yo no tengo culpa si le mintieron Mami solo quiero que me mire con deseo Yo deseo que ese culo sea mío Pero creo que si me enamoro Piero yo no quiero perder nada Solo quiero que me des de tu atención Atención Anda suelto un bandolero Y no viene por tu dinero Viene a robar tu atención Yo soy así porque quiero Si quieres dime ratero Por robar tu corazón Yo soy fan de tu trasero Yo soy fan Pero le falta atención Y le voy a dar atención Al que no se porte bien Se le jala la oreja Quieren llevar el carro Y ni siquiera manejan Deja que te enseñe No agarres la carretera vieja Déjate llevar por lo que Soto te aconseja Mejor solo No quiero pareja Toco solo a las que se dejan Me gustan atrepidas Que llamen la atención Con un culito de abeja Me lejos de las menores Ya que me está yendo muy muy bien Y no quiero acabar tras la reja Prefiero meter solo una vieja Cuarentonas de esas que no se queden Atención Anda suelto un bandolero Y no viene por tu dinero Viene a robar tu atención Yo soy así porque quiero Si quieres dime ratero Por robar tu corazón Yo soy fan de tu trasero Pero le falta atención Y le voy a dar atención Ella sí me atiende el phone Mientras que a ti te manda pa'l buzón Anda suelto un bandolero No viene por tu dinero Viene a robar tu atención Si quieres dime ratero Porque quiero robar tu corazón Macho Alejandro El sato amiga It's Venezuela real drum Macho Alejandro El chanteo más caro Brum Fijao Afijao La 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 Mientras Viene a que